Los desterrados del petrismo Apoyaron el cambio y ahora los desprecian y hasta algunos los amenazan de muerte por haber criticado al gobierno Por Revista Semana Antes de llegar al poder, Gustavo Petro y quienes gravitan a su alrededor atacaron sin clemencia a sus contradictores Los rivales fueron objeto de acusaciones, humillaciones y distorsiones para sacarlos del camino Una estrategia que quedó en evidencia en la campaña Ese método salió a la luz con los petrovideos revelados en exclusiva por semana Los cuales mostraron la guerra sucia contra Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria Quienes no estuvieron de acuerdo con Petro fueron aniquilados política y moralmente por cuentas en Twitter dispuestas para ello Y con influenciadores que recibían las órdenes para correr la línea ética Petro ganó las elecciones y prometió diálogo y unidad Sin embargo, las tensiones provocadas por las reformas sociales y políticas le pusieron fin a la coalición con los partidos Y marcaron un punto de quiebre que llevó al presidente a rodearse de sus más fieles compañeros La depuración del gabinete lo llevó a cambiar a 10 de los 18 ministros Algunos de ellos por criticar las propias iniciativas del mandatario Tras ese timonazo volvió la inclemente estrategia de desprestigio contra los ministros Que dieron a conocer sus discrepancias y figuras políticas preocupadas por la situación del país A pesar de haber apoyado en su momento al hoy presidente Los desterrados del petrismo están en la mira de los tuiteros radicales, congresistas y hasta funcionarios La representante Catherine Miranda de la Alianza Verde es uno de los ejemplos más visibles A diferencia de varios de sus compañeros de partido Ella adhirió a la campaña de Petro antes de la primera vuelta y se convirtió en jefa de debate Tu compromiso era palpable La congresista fue elegida como presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Y tuvo entre manos iniciativas cruciales como la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo Pero Miranda expresó sus desacuerdos con la reforma política y el mico de la expropiación express que el gobierno Petro buscaba impulsar Este estanciamiento llegó a su cuspo de cuando Miranda, por presentar la ponencia del PND Se ausentó con excusa de una sesión en la comisión de acusación En la que se decidió no abrir una investigación contra el fiscal Francisco Barbosa A pesar de que congresistas del Pacto Histórico también se ausentaron Y Alirio Uribe, representante petrista, votó a favor del líder, del ente acusador Miranda fue blanco de todo tipo de ataques La tildaron de opositora Hicieron chistes machistas por su supuesta cercanía al fiscal Y hurgaron en su vida privada para atacarlo Por medio de un comunicado, su partido tuvo que pedir respeto por su labor Posteriormente Cecilia López, ex ministra de Agricultura Le advirtió que hay una persecución en su contra por sus diferencias con el gobierno Ella me dijo que nuestra vida corre peligro Que no recomendaban salir del país por el simple hecho de no estar de acuerdo con la expropiación en Colombia Contó Miranda J.P. Hernández, senador de Alianza Verde, también es uno de los objetivos del petrismo en redes Si bien nunca apoyó a Petro en campaña, el congresista aseguró que Petro y Francia Márquez Le ofrecieron formar parte de la causa Después de ser un aliado apetecido La ex ministra Cecilia López también fue desterrada del petrismo después de haber apoyado a Petro desde la segunda vuelta Fue la responsable de la reforma agraria Que se basa en que los campesinos tengan acceso a la tierra por medio de su democratización En medio del proceso, la experimentada economista notó sus críticas sobre la reforma a la salud Desde su experiencia como directora del Instituto de Seguro Social Y la estrategia de transición energética del gobierno La ruptura de ella con Petro ocurrió a raíz de la expropiación express que se pretendía añadir al Plan Nacional de Desarrollo La cual tenía como objetivo acelerar la reforma agraria por medio de compras forzosas de previos La funcionaria presentó su renuncia por su oposición a la medida Pero el mandatario no la aceptó Por esta razón se sospecha que este fue el motivo de su retiro del cargo No obstante, la principal molestia de la ministra es que el presidente haya sugerido que su trabajo no fue suficiente para satisfacer sus expectativas Horas antes de la salida de López, el mandatario dijo que quería funcionarios capaces de llevar a cabo cambios en el campo Después de esto se conoció que en el Ministerio de Agricultura hay un plan en contra de López Así lo relevan los chats conocidos por semana en los que participa la propia ministra Jennifer Mujica López advirtió que hace unos días que se le retiró el esquema de seguridad Y su preocupación aumentó cuando le sugirieron salir del país para proteger su vida Por otro lado, el presidente rompió con José Antonio Campo, su ex ministro de Hacienda Por sus discrepancias en torno a la elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Finalmente Germán Bahamón, a quien el ex jefe de la cartera felicitó, asumió el cargo y al mandatario no le gustó Recientemente el mismo presidente se encargó de dejar en claro que no quedaron en buenos términos con una fuente indirecta Me metieron los dedos en la boca por funcionarios de mi propio gobierno El otro esterrado fue Alejandro Gaviria, quien a pesar de sus diferencias programáticas con el presidente Fue ministro de educación, son públicas sus críticas a la reforma de la salud que le costaron el cargo Desde entonces ha sido contundente con sus reparos Eso lo ha vuelto centro de ataques, congresistas y petristas de forma sincronizada Arremetieron contra él en los últimos días No fue un tema casual de Pia Córdoba, Clara López o de un tuitero Es una campaña concertada de redes sociales y va dirigida a minar la creibilidad de quienes hemos criticado la reforma Es política y está centrada en redes sociales, le dijo Gaviria a Semana De acuerdo con el ex ministro se trata de anular a quienes tienen capacidad de debatir Gaviria señala que el ataque proviene de las bodegas en una respuesta casi industrializada Por el otro lado está Rudolf Holmes, el ministro de Hacienda, que en segunda vuelta apoyó a Petro Desde que comenzó el gobierno, a pesar de reiterar en múltiples ocasiones que no se arrepiente de su voto No ha dejado de dar a conocer serias preocupaciones sobre las iniciativas centrales Sus comentarios provocan ataques del petrismo y respuestas duras del mismo presidente Pero tampoco se salvan de quienes le reclaman por haber tomado la decisión de respaldarlo No sé si me atacan los petristas o los antipetristas, los dos están bravos Los unos porque les critico al jefe, los otros por haber votado por él Lo que a juicio de ellos me inhabilita para pensar, discutir o criticar Los dos quisieran que yo no participe, los aseguro Gómez a Semana El petrismo radical, después de plantear un diálogo nacional y un cambio Tiene en marcha una estrategia para tratar de minar las críticas Eso no le ha dado resultado Por más que busquen correr la línea ética en Colombia en libertad de expresión Y el gobierno, como todos a lo largo de la historia, está expuesto al escrutinio ¡Gracias! ¡Gracias!